Tiene moronga, ¿perdón? Moronga No, 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 no No, no tiene Coco chiqui Coco chiqui Amiguinas, si llegamos al aeropuerto de México Vos me dirás, chiqui, ¿qué estás haciendo aquí? Lo hice porque vine a probar este restaurante 5 estrellas que encontré Estas son algunas de las reseñas que dice Calidad, precio y rapidez Espectacular calidad de precio de tacos y pitas Con una pita que vale 3 euros has comido Sin duda, un acierto para comer comida típica mexicana Son muy rápidos porque es típica cadena Otra reseña en inglés Good place for Mexican food Good food Tiene muy buena comida y que se llega a mucha gente en la tarde Por eso va a haber fila que no hay que esperar más de 10 minutos Recomendado Esta otra reseña dice Limpio, rico y barato Casi tan barato como comer en los puestos de la calle Pero con un gran servicio y la garantía de que tus platillos estén bien hechos Hasta los baños están súper limpios Otra persona dice Excelente servicio, tiene las 3 Bs Bueno, bonito y barato Tiene un excelente sistema que por más larga que esté la fila No estarás más de 20 minutos esperando Eso es lo que dice Ok, vamos a ver qué tal Esperemos no agarrar fila Y otra reseña dice Buena comida con una buena calidad a buen precio Me encanta este lugar súper rápido y limpio del servicio Las opciones de comida muy buenas y riquísimo Y sobre todo muy buen precio Ya quiero regresar Oh my god Tiene muy buenas reseñas Como esta última Que dice Visita Ciudad de México Excelente lugar para comer la comida de México Recomiendo bastante el pozole Es muy delicioso Excelente Atención de los chicos Ok, habría que probarlo Así que de una vez montémonos al carro Y nos fuimos al restaurante Ah, más lejos Es que estaba debatiendo entre café de Tacuba o casa de Toño Y... El pozole Sí Ah, y es solo como lo más típico pozole Ahí viene pozole y otros platillos así Sí, yo vi que hay de todo Pero usted cuál escogería? Ah, los dos son buenos Pero el café de Tacuba también es bueno Pero si quieres tipo sopa o pozole Es como bueno venir carnitos Y cuando va usted, ¿qué se pide? El pozole Pozole, muy bien Si no come carne le pueden hacer uno vegetariano Le pueden champiñones y flor de calabaza Ah, qué bueno Las verduras Yo soy el café de Tacuba No recuerdo cómo es el menú Habíamos ido anteriormente Y dan muy grandes cantidades Ya estoy igualito, ya me pinto lejos Amén, hemos llegado al restaurante Está aquí atrás mío, Seidita Ahí está haciendo fila Porque somos el número 22 Y apenas va por el... Iba por el 14 O sea, un largo momento de espera Pero siento que tiene que... Ahí viene un carro Bueno, la cosa es que en el aeropuerto Le estaba preguntando a personas de seguridad A personas que viven aquí ¿Cuál restaurante me recomendarían? Sí, la casa de Toño o café de Tacuba Dos personas dijeron café de Tacuba Y el resto como 3, 4 Está, la casa de Toño Así que vamos a ver si de verdad es tan bueno Como dicen, solo me dijeron que aquí es como la casa del pozole Como que si soy amante de la sopa Aquí es el lugar Pues ahorita andamos así como con camisa manga larga Que nos estamos asando Estamos como a unos 30 grados Pero bueno, vamos a probar igual la sopa Sí, ya te cuento Mi mamá ahí hablando Ya te cuento más o menos cuánto vamos a esperar Porque ahorita llevamos 3 minutos nada más Y me dijeron 10 minutos Vamos a ver qué tan larga va a ser la espera Nos vemos adentro Amiguinis, ya han pasado 10 minutos 10 minutos más tarde Y aún seguimos esperando Están por el número 17 apenas Yo creo que la señora nos pudo haber mentido Porque no, no son 10 minutos Sino que tal vez unos 30 minutos de espera Aquí me dieron este papel En donde tengo que ordenar todo Y tuve que esperar unos casi 30 minutos de fila ¿Vale? ¿Vale a usar la chilaquiles? ¿Vale a usar la chilaquiles? Yo no sé que ordenar todo Yo no sé si quería pedir algo No No sé si quería sostenga No sé si quieres pedir algo Ok voy a pedir unos chilaquiles ¿Vale a usar сколько? ¿Vale a usar cuánto? ¿Vale a usar cuánto? $64 ¿Vale a usar 64 pesos? $2165 ¿Vale a usar chilaquiles? ¿Vale a usar una chilaquiles? A sea de chilaquiles ¿Vale a jugar y cafe americano? y molletes media orden una consulta, que son molletes es como una tortilla frita es la mitad de un pan con frijoles, creatinada con queso mozzarella ah bueno, tiene moronga perdón? moronga no, no la muero no tiene, y sopes igual es como una tortilla es una tortilla frita grande de este vuelo mira lo que es con frijoles, de chuevo, el guisado trae queso crema ahí ah bueno, que nos recomienda aquí aparte de de los pozoles la especialidad de casa es tanto el pozole como manejamos también los tacos de cochinita ah si, ya lo pedí viene lo que es en una tortilla con la cochinita trae una parrada de frijoles y viene acompañada de chiles de mesa y cebollita morada con chis labanero ya tenemos nuestra orden lista solo esperar a que venga esta fue la hoja que rellené y como viste si nos trajeron salsas, varios tipos de salsas y además que gratis, y en esta parte podemos ver bebidas, aguas, refrescos, cervezas todo lo que quieras y el paquete que pedí trae jugo y café y mi madre pidió este jugo de tamarindo vamos a probarlo ching ya sabes, vamos a probarlo ¿puedo darán? ¿verdad? es muy 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 pero el tamari sonfeitos 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 ¡pues oficuil! no, hay un café ¿pues no? ya esta... ¿que es lo que es? ¿que es lo que es? es lo que es para trabajar es lo que hay ¿a la limón? ¿a que es para abrir? ¿a que es para probar ? ¿Así sal? Sí, aquí Gracias Pollo Aquí, gracias Orégano piquí, costadas y limones Que tengamos provecho Gracias Este fue mi pozole, me lo sirvieron calentito Y encima de la sopa le echaron lechuga, cebolla, rábano Esta es la primera vez que tomo un pozole así Chilaquiles, yo les compité Gracias Que normalmente aquí en Costa Rica no lo dan así Sino que lo dan solo la sopa y sin nada encima Tiene bastante pollo Aquí llegaron a chilaquiles que pedí Que son de bistec Y como ves, encima tiene natilla y quesito Y también cebolla picada Y por esta parte llegaron nuestros tacos de cochinita pibil Como puedes ver, viene esta carne así Y estas cebollas que nos dieron para echarle Esto es picante Y por esta otra parte me trajeron mi sope Mira nomás como se mira Es una tortilla bastante larga Como dijo el señor que nos atendió Y encima le puso frijol molido Carne, lechuga, de todo Y listo, vámonos Mira nomás, estos son todos los platillos que pedimos Ahora sí, a comer Bon apetit ¡Me lo hao que me lo hao que hao que se Vamos a mirar con la sopa Para el chai Vamos a mirar con la sopa Con la sopa Y listo, la sopa Y listo, la sopa ¿Yo de la sopa? Y listo, la sopa ¿Cuál es lo que está? Y listo, la sopa Es lo que está listo ¿Quá está listo? Se quiere Quá La sopa ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿No es el rosa? Sí ¿Cuál? ¡Muchas! 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 ¡standen! No, 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 no. 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 Mi mamá se estaba enchilando. Ok, vamos, un, dos, tres. Como que le da una patadita. Un kick. También lo picante es que te llega después, o sea, en el momento seguís mordiendo y no te pica. Hasta después. Te muestro un poco del lugar, esta es una barra de bebidas, está la cocina y te comento que había mucho personal ahí trabajando. Esta fue la cantidad de personas que había en el restaurante. Aquí está la señora realizando los pedidos. Y te muestro esta parte del menú que fue uno de los paquetes que escogí, el de chilaquiles con bistec, café americano y jugo. Mira nomás qué barato, a 108 pesos mexicanos. En total, esta fue nuestra cuenta de 431 pesos. Amigas, ahorita estamos aquí frente al ángel tomando unas copitos. Ya se nos hizo tarde, o sea, está súper oscuro ahorita y las fotos no salen bien. Si quieres ver fotos puedes ir a ver a mi Instagram, a lo que quiero hacer es ir al supermercado porque ya hemos ido a un 7-Eleven y no hay muchos snacks mexicanos. A un Oxxo que diga, ahora vamos a ir a un Circle K que creo que hay mejores cosas, más cosas. Bueno, nos vamos. Aprovechando estos momentos antes de ir al aeropuerto. Ya miren, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí espero que te haya gustado. Estaba debatiendo entre ese restaurante o café de Takua. Y mi madre dice, uy, café de Takua era mejor, según ella recuerda. Porque vinimos hace como 4 años más o menos. Otra cosa que te quiero comentar es que ese restaurante es de comida típica, típica mexicana, según fue lo que vi. Y además que, Seidita, la música. Y además que siento que con precios súper accesibles. En total comimos 15.000 colones aproximados, o sea, menos de 15.000 colones. O sea, vos no puedes creer cuántos platillos hicimos, como 5 platillos, o sea, 15.000 colones y además bebidas. No, Dios mío, es en Costa Rica. Pues no, 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 yo creo que es imposible. Entonces a eso sí le tengo que dar mucho puntaje. Reseña final, tuvimos que esperar 30 minutos. No, no fueron 20 minutos, sino que 30 minutos. Pero el servicio súper bueno, el mesero muy atento. No sé si fue que vio que llevaba una cámara gigante. Pero nos atendieron muy bien y la comida estaba bastante rica. Y además, qué barato, 100% recomendado. Quiero mandarles a ver todas las opciones de Instagram que comentaron en el emoji que les dije en mi última foto. Como también a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Esto es para vos, este paisaje. Y bueno, ya sabes, no hay que estar triste. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. Así que vívelo, vívelo. Eh, 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 chao. Ah, bueno, y no te olvides de comentar este emoji en mi última foto de Instagram para un saludito en un siguiente video. Nos vemos. Bye. Miren, es que siento que, siento que como que el aire aquí está muy seco. Y yo así, con camisa más larga, yo creo que estamos como unos 24 grados, 23 grados más o menos. Y mi nariz está como muy seca. Bueno, yo veo en casa. Necesito tomar mucha agua, mucha hidratación. Chiqui, nos vemos, nos vamos para el aeropuerto. Ya, 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 chao. Bye.